Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo todos los días algo imposible, todos los días algo increíble, rompiendo un récord, guínez, haciendo historia, aunque el mundo quiera o no, entonces seguramente tú también puedes lograr todo lo que deseas en tu vida. Bienvenidos, bienvenidas chicas, chicos, empecemos a compartir claramente. Hoy estoy haciendo el Club de la Mente más temprano de lo normal. Sin embargo, espero a que compartan para que podamos llegar a muchísimas más personas. Aunque haya uno o aunque haya un millón de personas, vamos a seguir inspirando sin detenernos. Así que prepárense, hoy les voy a hablar de un libro de un amigo que se llama Mario Corona y el título de este libro es De novato a celebridad en 12 meses o menos. Es un libro corto, pero da información precisa a la cual yo le voy a adicionar conocimientos de negocios en Internet. ¿Quién quiere aprender a ganar dinero en Internet? ¿Quién quiere aprender a pasar de novato a celebridad en 12 meses o menos? Bueno, prepárense porque vamos a comenzar con esta transmisión importantísima. Hablemos de este tema. Sin embargo, la razón por la cual estoy haciendo el Club de la Mente más temprano es porque tengo cosas que hacer más tarde. Entonces, por eso es que estoy compartiendo ahora mismo esta transmisión. Espero que les sirva mucho la información y que la puedan implementar. Porque no vamos a parar, vamos a llegar a los mil episodios, vamos a hacer los mil días. Aún en contra de cualquier tipo de problema, vamos a solucionar y a inspirar a muchas personas en el mundo. Saludos Horacio, saludos Rico, voy a mandar saludos rápidamente. José Manuel, Oz, Alex, Diego, Carlos, Diego Zulán, saludos. Bienvenidos, bienvenidas. Compartamos para poder recibir libros gratis. Compartamos para poder inspirar a muchas, muchas personas en el mundo. ¿Lo saben? Estoy pensando en hacer un nuevo libro para regalar a toda, toda la gente que comparta esta transmisión. ¿De qué te gustaría que fuera ese libro? Prepárate porque voy a regalar algo en las próximas transmisiones si tú sigues compartiendo. Hablemos de este tema. De novato a celebridad en 12 meses o menos. ¿Cómo así? Hoy te voy a mostrar una fórmula rápida para generar tus primeros 50 mil dólares anuales en ingresos. Esto no es muchísimo dinero, sin embargo, pues seguramente le puede ayudar a tantas personas en el mundo. 50 mil dólares anuales en ingresos para ti. ¿A quién le gustaría generar 50 mil dólares anuales? Déjame tu comentario y, de hecho, en el Reto 90 y en Coach Virtual, te enseño cómo generar muchísimo más que 50 mil dólares anuales. Con Coach Virtual puedes aprender a generar 50 mil dólares mensuales, si así lo decides. Lo que pasa es que muchas personas no tienen los pantalones para ponerse a trabajar y ganar dinero. Es por eso que no consiguen ningún resultado absoluto en su vida. Sin embargo, las metodologías que nosotros compartimos son para hacer dinero de verdad. Es más, el lunes, creo, voy a subir un video que grabé con una chica que estábamos haciendo las grabaciones del nuevo programa. Y en este video les digo por qué debe dejar de ser pobre lo más rápido posible. Sé que para muchas personas en Latinoamérica esta frase podrá sonar muy fuerte, muy controversial. Dejar de ser pobre, pero verdaderamente sí, sí necesitas dejar de ser pobre lo más pronto posible. Dejar de preocuparte por los centavos, por ver si vas a poder pagar la cuenta, por ver si vas a poder pagar el teléfono, por ver si vas a poder pagar la tarjeta de crédito todos los meses. Y enfocarte en las grandes ganancias, en los grandes ingresos. En donde tú sabes que puedes saldar cualquier cuenta sin ningún problema y tener aún mucho más. Todo lo que te pidan, todo lo que te quiten, todo lo que te exigen, lo puedes dar y aún más. Tienes aún más, sin ningún problema. Eso es exactamente lo que te voy a enseñar en el Reto 90 y en Coach Virtual. Llevo apenas 8 años haciendo negocios en Internet desde que tenía 17 años. Y hoy a los 25 años hemos llegado a millones de personas en el mundo, inspirado a millones y vendido más de 10 millones de dólares. Entonces, eso es lo que voy a compartirte en Coach Virtual. No tonterías por ahí de ningún tipo, sino verdaderamente metodologías profesionales para generar ingresos de manera rápida en tu propio negocio. Eso es lo que enseñamos nosotros al mundo, eso es lo que enseñamos nosotros a las personas. ¿Quieres aprenderlo? Déjame tus comentarios. Hoy te voy a enseñar cómo generar tus primeros 50 mil dólares en ingresos, que no es tanto, sin embargo, es algo considerable. ¿Quién quiere aprender esto? Déjame el hashtag, quiero mis primeros 50 mil dólares. Y el autor del libro, que es Mario Corona, un amigo mío, menciona cuatro productos. Solo tienes que crear cuatro productos para alcanzar este resultado. El primero de ellos, productos digitales para vender en Internet, claramente. Si no sabes lo que es eso, vea mi página, gabrielblanco.net, gabrielblanco.net, y ahí vas a conocer exactamente a qué me refiero. Pero te voy a decir rápidamente, primero, crear un reporte de 47 dólares y vender apenas 12 al mes. ¿Qué te puedo decir? Los productos de 47 dólares que yo tengo se venden 500 al mes, 200 al mes, 300 al mes, y tengo muchos. Entonces, realmente, hacer 12 ventas de un producto de 47 dólares es extremadamente fácil. ¿Qué te puedo decir? Tengo productos de 67, 97, 297, y se venden en cientos por mes. Así que hacer 12 ventas al mes de un producto de 47 dólares es tremendamente sencillo. Eso serían 564 dólares por mes, 6,768 dólares por año. ¿Sabes? Por ahí eso es lo que gana muchísima gente en Latinoamérica. 6,000 dólares por año. Y de verdad, hay un economista que dice, si tú ganas menos de 100,000 dólares anuales, estás en la pobreza. Anota eso. Si tú ganas menos de 100,000 dólares, no es 100,000, es 52,000 dólares anuales, estás en la pobreza. Y en Latinoamérica todos ganan menos de 50,000 dólares anuales. Entonces, tenemos que cambiar ese chip a algo de real, extraordinario economía, ¿me entiendes? O sea, tener una real y extraordinaria economía. ¿Cuál es el segundo producto que debes crear si quieres generar 50,000 dólares anuales en ingresos? El primero, ya te lo dije, 47 dólares y vender 12. Segundo, una serie de audios de 97 dólares y vender 12 por mes. ¿Qué te puedo decir? Yo vendo 500 por mes de este tipo de productos. Pero digamos, 12 por mes de 97 dólares, estamos hablando de 1,164 dólares por mes, que son 12,868 dólares por año. ¿Sabes? Eso es por ahí lo que gana la mayoría. Mira, el 90% de las personas en Latinoamérica ganan menos que eso. Así que apréndetelo, imagínate qué sencillo podría ser hacer un producto digital de 97 dólares y apenas vender 12 por mes. 12 por mes, uno cada tres días. Es como si cada tercer día te levantaras y dijeras, ah, voy a trabajar. Y sales y consigues un cliente, un cliente, todo tu día de trabajo, cada tres días, un cliente. 12 por mes, te genera 12 mil dólares anuales. Más de lo que muchos ganan. Más de lo que tú ganas, quizás. Ve a imperiodinfoproductos.com o a libertadfinancial90.com si quieres saber más de cómo hacemos nosotros esto. Siguiente elemento que debes hacer para alcanzar tus primeros 50 mil dólares o siguiente producto, es crear un programa grupal de inversión media y venderlo en 997 dólares. Un programa de mil dólares y vender 24 por año. 24 por año son apenas dos por mes. Cada 15 días tú vas a ir a trabajar. Una vez cada 15 días y vas a conseguir un cliente de mil dólares. Resultado, 23 mil 928 dólares. Ahí vamos sumando y ya vamos llegando aproximadamente a 40 mil dólares anuales. Y ahora le vamos a sumar uno más y es crear un programa privado de coaching de 3 mil dólares por persona y vender dos anuales. Cada seis meses vas a conseguir un cliente de 3 mil dólares. Resultado, 6 mil dólares adicionales. Total, 50 mil 564 dólares. 50 mil 564 dólares. Imagínense esto, chicos. Les acabo de demostrar la fórmula para alcanzar 50 mil dólares anuales en ingresos. ¿Quién gana aquí más de 50 mil dólares anuales? Levántame la mano. ¿Quién gana menos de 50 mil dólares anuales? Levántame la mano. Lo más probable es que 95% de la gente gane menos de 50 mil dólares anuales. Y según un economista muy popular que se llama Daniel Kahneman, eso es pobreza. Ganar menos de 50 mil dólares anuales se llama pobreza. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te estás preocupando por cuánto dinero ganas. Todo el tiempo te estás preocupando si vas a poder pagar la luz, el agua, el teléfono. Si vas a poder comprar el carro, se te gastó la gasolina y entonces hay que comprar más. Cada vez que van al baño dicen, no pongas, no jales la cadena cada vez que vas al baño. Mejor espera que tu hermano vaya. Entonces, dos por cada jalada de cadena te dicen muchísimas veces. Estás ahorrando toda la vida cuando ganas esa cantidad de dinero. Entonces, fíjate, muy interesante lo que te acabo de decir. Porque se trata de alcanzar prosperidad. Se trata de quitarnos las limitaciones. Se trata de dejar de pensar en tonterías. Hashtag. Ese es el hashtag del día. Dejar de pensar en tonterías y empezar a enfocarte en los grandes, grandes ingresos. Porque para eso estamos haciendo negocios. Para construir cosas extraordinarias. Y ahora, bueno, seguramente muchos se están preguntando. ¿Y cómo le hago para poder hacer realidad esos 50 mil dólares anuales por internet? Ya te dije, un reporte de 47 dólares, un audiolibro de 97 dólares, un programa de mil dólares y un programa privado de coaching de 3 mil dólares. Todo eso, en las cantidades correctas, fíjense, genera 50 mil dólares anuales. Gracias, chicos, por sus comentarios. Compartan para llegar a más personas. Les voy a dar algunos tips importantes para poder alcanzar este ingreso. Primero que nada, crear tu propio modelo propietario o tu propia marca personal. Crea una marca que valga algo. Me acuerdo que hace algún tiempo hubo un personaje muy famoso que conocí. Se me acerca y me dice, hey, te voy a dar un consejo. Tú que eres joven, crea una marca que valga algo. Y eso le puedes heredar a las personas que vienen después de ti. Una marca que valga algo. Ese es el primer paso. Desarrolla tu marca personal. Si tú ves, si vas a gabrielblanco.net, puedes ver desarrollo completo, estructural de una marca personal, incluyendo el sitio web, incluyendo un canal de YouTube, incluyendo una fanpage, incluyendo tremenda cantidad de contenido todos los días. Ese es precisamente el segundo elemento. Crear autoridad, crear confianza, crear credibilidad. Fíjate, autoridad, confianza y credibilidad. Este es el club de la mente, dice Juan Pablo. Sí, así es, es el club de la mente. Lo estoy haciendo más temprano porque tengo cosas que hacer más tarde. Crear autoridad, confianza y credibilidad es el siguiente elemento. El tercer elemento, enfócate en resolver el problema de tu cliente. Ese es una de las grandes maneras para crear autoridad, confianza y credibilidad. Acuérdate que te vas a convertir en una celebridad. Y una celebridad tiene precisamente esto. Autoridad, confianza y credibilidad. Entonces, el primer paso para eso es enfocarte precisamente en el problema que tiene tu cliente. ¿Cuál es ese problema tan grande que tu cliente tiene? Resuélveselo todo el tiempo y vas a crear esa confianza. Segundo, y este es uno de los que más puedes ver en el canal de Gabriel Blanco. Crea contenido de valor en distintos formatos y medios por todos lados. Contenido de valor. ¿En dónde crea contenido de valor? En YouTube, más de 800 videos. En Facebook, todos los días una transmisión en el club de la mente. Por correo electrónico, se manda correos diarios y automatizados, etc. Crea contenido de valor por todos lados. Preséntate, muéstrate en todo momento, en todo lugar. De aquí estoy. Algunos dicen que esto es presunción. Sin embargo, ¿sabes qué sucede cuando no dices aquí estoy? Que nadie ve, que nadie te ve. Y la única manera de que te compran es que te vean. No te puedes comunicar a alguien si tú no existes para esa persona. Entonces, cuando alguien dice, tanto que hablas de ti es presunción. ¿Sabes qué debes decirle? No, no es presunción, es venta. Por cierto, tengo esto para ti. No estoy esperando a que la gente venga a comprarme. Yo voy y ofrezco productos y servicios. Si no, no vas a tener nunca rentas financieras. Nunca grandes ganancias en tu negocio. Si no te presentas, si no te muestras. El siguiente elemento es enfocarte en educar y no en vender. Fíjate qué interesante. Primero educas, primero compartes contenido, valor, información, conocimiento. Les demuestras que saben, les demuestras que eres una autoridad. Haces que te admiren y después compran. Las personas compran porque quieren llegar a ser como el producto, como el dueño del producto, como la empresa, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú les demuestras autoridad y confianza, el resultado es van a comprar tus productos. Otras grandes maneras de alcanzar estos ingresos de al menos 50 mil dólares anuales, que no es tanto, es impartir conferencias. Por ejemplo, esto genera esta credibilidad, esta confianza, esta autoridad. Porque no todo el mundo tiene pantalones para hacer conferencias y no todo el mundo tiene el talento para hacer conferencias. Cuando tú haces una conferencia, claramente generas una mayor credibilidad frente a otras personas. Hoy en día se ha difundido mucho este tema de las conferencias y cualquier persona que puede hablar un montón empieza a hacer conferencias. Sin embargo, quienes tienen grandes resultados son exclusivamente aquellas personas que cuando se pagan en el escenario, la gente dice, wow, quiero saber quién es este tipo, quiero saber quién es esta persona. Estoy prestando atención todo el tiempo. Esos son los grandes ganadores en el tema de las conferencias. Fíjate qué interesante. Todos pueden pararse encima. La diferencia es quiénes realmente van a desarrollar esta atención. Personalmente, nosotros hemos hecho yo no sé cuántas, 80, 100 conferencias en los últimos 2, 3 años. A veces hemos hecho conferencias, giras de conferencias donde hacemos 15 conferencias en 4, 5 días. Es una locura tremenda. Al mismo tiempo, si tú me ves todos los días, hacemos una conferencia aquí en Facebook Live que llega a 500 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil personas en alguna ocasión. Imagínense qué interesante. Todos los días pararse enfrente de 20 mil personas. Eso es posible gracias a Facebook Live y a YouTube, de hecho. Muy, muy interesante. Otro elemento para generar autoridad es escribir un libro. Por ejemplo, cuando tú escribís un libro, inmediatamente te pones en una posición distinta a la que está el resto de personas. Porque el resto no tiene un libro. Y si ya tienen uno, no es bestseller. Y si no es bestseller, y si ya es bestseller, haz más libros. Haz mejores libros. Haz mejor calidad en tu información. Acuérdate lo que te dije. Creo que ayer en la transmisión de técnicas de venta, el secreto no se trata de hacer un montón. El secreto se trata de que lo que hagas, lo hagas desde una posición de control, dominio y autoridad. Control, dominio y autoridad es lo que te va a dar precisamente la distinción con respecto a otras personas. Te estoy compartiendo oro puro, espero que lo estés disfrutando, que lo estés anotando y que lo implementes. Si no, de nada va a servir que estés utilizando tu tiempo para ver esta transmisión. De verdad, ese es mi propósito, que ustedes usen el conocimiento y que ganen más dinero gracias a eso. Porque solo que queremos compartir en el Club de la Mente con súper ganadores, súper logradores, personas con mentalidad de acero, personas con disciplina, personas capaces, personas reales, chicos. Siguiente elemento, para poder generar autoridad y credibilidad, entrevistar a otros expertos. Si tú entrevistas o te relacionas o hablas con o haces un producto con o escribes un libro con o te entrevista X persona popular, una celebridad, automáticamente tú te vuelves celebridad. De hecho, uno de mis mentores utiliza eso. Sale con un montón de personalidades públicas todo el tiempo y esto hace que él se convierta en una personalidad pública. Si puedes utilizar esto, definitivamente te recomiendo tremendamente que lo hagas porque te va a ayudar muchísimo. Y por último, algo que te va a dar mucha credibilidad es compartir testimonios. Comparte testimonios de otros clientes satisfechos de tus productos y esto va a hacer que la gente diga Ah, si tienen muchas personas que piensan positivo con respecto a sus productos, seguramente yo también debería probarlos. Chicos, chicas, esos son tips importantísimos verdaderamente los que acabo de compartirles para poder alcanzar la posición de novato en los negocios en internet a celebridad en 12 meses. Ve a libertadfinanciera90.com, libertadfinanciera90.com si quieres saber más sobre esto. Comparte, 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 comparte. Te voy a dar 5 libros gratis. Voy a escribir un libro más y se los voy a obsequiar todos, todos, todas las personas que compartan. Entonces empiezan a compartir y estamos en contacto. Chicos, chicas, mándenme corazones, abrazos, besitos porque voy a terminar esta transmisión que es absolutamente el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda, aún más importante, quiere inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Si me ves a mí todos los días inspirando millones, ¿qué puedes hacer tú en tu vida? Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue El Club de la Mente.